Navidad, esa puerta abierta a la ilusión y el amor. A regalar una sonrisa en cada momento. A la tranquilidad y la confianza. A celebrar la vida y todo lo que está por llegar. A brindar por el bienestar y el tiempo que pasamos juntos. A que cada noche sea una noche de paz. Por eso, como llevamos haciendo más de 20 años, y sobre todo en esta época tan señalada, seguimos con las puertas abiertas. Para que tú solo te preocupes de lo que de verdad importa en Navidad. Disfrutad de los tuyos. Vía MED. Abiertos con la ilusión de cuidar de ti y los tuyos. Abiertos para seguir cuidándote. ¡Feliz Navidad! Abiertos con la ilusión de cuidar de ti y los tuyos. Abiertos con la ilusión de cuidar de ti y los tuyos. Abiertos con la ilusión de cuidar de ti y los tuyos. Abiertos con la ilusión de cuidar de ti y los tuyos. Abiertos con la ilusión de cuidar de ti y los tuyos. Abiertos con la ilusión de cuidar de ti y los tuyos. Gracias.